Siempre es una satisfacción, una apuesta de largo de una asociación. Y las asociaciones son libertad, pluralismo. Y desde esa idea de la libertad y el pluralismo, desde la que queremos haceros una propuesta cultural a los amigos que habéis tenido, y amigos nos llamamos la deferencia de Benavente. La asociación cultural, amigos de Benavente, acróstico, ACAP. ACAP era el protagonista, el demonio, que perseguía a la ballena blanca. Pues bien, nosotros también perseguimos una ballena blanca. La de la ilusión por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por recuperar raíces, por recuperar tradiciones y sobre todo por recuperar memorias. Ojalá que Benavente nos merezca. Y nosotros merezcamos a esta ciudad esplendida. Permitidme explicar, Reven, cómo empezó todo. Una mañana soleada del verano del año pasado, del 2021, había un acontecimiento que era que el doctor Castro, farmacéutico doctor Castro, cuyo gusto está en el principio de la mota, debajo del depósito de aguas, se conmemoraba el 150 aniversario de su fallecimiento. Y parecía que aquella efeméride pasaba desapercibida por el gran público. Bueno, pues, una iniciativa personal de alguien, que, lamentablemente, está presente en este salón y no ha querido ocupar un puesto aquí, procuró que se despertara esa conciencia de la sociedad un tanto adormecida y convocó a un grupo de amigos, no os convocó a un grupo de amigos, entusiastas para homenajear modestamente al doctor Castro, allí filosofianos de la mota, formando un pequeño grupo, haciendo un homenaje floral, diciendo allí unas breves palabras, ya recuerdo, depositando un trono de flores y manzanas. Todo lo que dio el doctor Castro por la ciudad, por Benavente, ha sido olvidado, o pronto fue olvidado, por nuestros, por todos los que se beneficiaron del mismo. Pero tan sencillo homenaje, tan sencillo homenaje, supuso varias cosas. Primero, el algabonazo definitivo para muchas mejoras, para muchas mejoras. Por ejemplo, la limpieza del busto estaba absolutamente sucia, manchada, pintada, ni una asociación. Voy a decir que Hernán tuvo la grandeza de limpiarlo a raíz de aquel acto que fue convocado por un grupo de personas en principio anónicas. Ese pequeño grupo, pero grande y en entusiasmo, de Fío Danos, que sentía en su ciudad, dormiéndoles en el alma, porque la tenían, comenzaron a jaguar lo que hoy aquí se presenta, la Asociación Cultural Amigos de Benavente. Esta Asociación Cultural de Amigos de Benavente viene a sumar, viene a colaborar, viene a impulsar las ideas, todas las ideas que tienen consecuencias, pues estas también. La historia ya pasada, pero que ennoblece y ennoblece a todos aquellos que son partícipes de la misma, a las tradiciones, a sus costumbres y nunca, nunca ha estado en nuestra idea el nacer para dividir ni enfrentar. Pretende ser exclusivamente un nexo común con iniciativas y con proyectos ya existentes o no para abordar con el mayor nivel de eficacia y eficiencia el mejor éxito posible en todos los retos que han sido noticias a lo largo de esta década de los 20, de los nuevos años 20 de la dictada que seguro sí nos sorprenderán. La promoción de la historia y de los valores locales y comerciales pero alejada de cualquier punto político que siempre desvirtúa la verdad de las cosas es lo que nos plantea el hacer un estudio del pasado si queremos pronosticar el futuro. Y aquí hay mucho talento, aquí hay mucho talento, mucho catedrático en las universidades de prestigio, hay muchas artistas, hay muchas, tenemos hasta un gozo, de que en la mente han surgido montones de personas con un talento y con una calidad intelectual realmente importante que tiene que ser reconocido en su mercado. A esos motivos que acabo de decir se agregaron unas finalidades, unos valores y unos retos. ¿Qué fines o qué finalidades? Primero, universalizar el conocimiento de nuestra historia local como acá. Llevamos casi un milenio de vida, a mayoría de edad se ha conseguido ya desde que Fernando II repobló ese terreno. Participar en el diseño del Benavente del futuro, uno de los nombres que podemos reconocer en el término Benavente, eso de buenos vientos, ¿no? Pues a ver si los nuevos vientos pueden llevarnos a ese cuerpo del que también nos ha abierto hace un momento igual. Disfrir su cultura, sus valores, sus tradiciones, comentar las relaciones comarcales hermanadas formando así ese gran Benavente. ¿Qué valores? Valores los que prácticamente todos conocemos y que poco originales vamos a ser. Respecto a las leyes, respecto a las costumbres, compromiso, sinodano, confianza en las personas, diálogo, coherencia, cooperación, participación, integridad, grandeza, lealtad. Pero esta asociación se compromete, nos comprometemos a trabajar con alegría y humildad como acto permanente de servicio. Nuestro objetivo es preservar el legado y las tradiciones de nuestros mayores. En segundo lugar, difundir cuantas efemérides y celebraciones se vayan conmemorando. Tenemos a lo largo de una serie de años una serie de conmemoraciones y efemérides que eso habrá que subrayar. Podemos adelantar algunas actividades previstas a corto o tal. En primer lugar, la promoción de la Asociación Cultural Unidas del Valente en diferentes pueblos de la Comarca, porque el objetivo no es sólo la ciudad, sino su comarca. Es el gran del Valente del que también hacía mención de la Comarca. Ya tenemos programada alguna actuación para el mes de agosto de ese mismo año. Convocar el primer concurso de literatura infantil para niños de 10, no de 10 años, bajo el título ¿Qué es para ti de la BEM? Para escuchar un poco ese concurso infantil también que se realiza todos los años a nivel nacional sobre qué es para ti de la BEM. Creación de una página web y mejorar todos los temas de la metodología y de los medios modernos donde todavía tenemos grandes lagunas para desarrollar todo. Realización de viajes culturales que promocionen esa relación de amistad entre los que seamos asociados y los que y en un viaje cultural vayamos aprendiendo también lo que nos nos puede deparar. Creación de grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos y programas concretos que se irán poco a poco conociendo a lo largo del tiempo. Y hermanamientos con otras asociaciones culturales y amigos de otras ciudades y municipios de la comunidad de Castilla y León o a nivel nacional. hoy aquí abrimos una puerta y por el ojo de esa cerradura se adivina otra luz una nueva luz entrando por ella una luz limpia una luz esperanzadora una luz que ilumine el futuro del gran venavente que todos deseamos. Es hora de despertar y entre todos alcanzar los objetivos y los retos que nos presentan. Por eso nada mejor que decir como colofón y principio de este ilusionante proyecto que hoy se presenta como asociación cultural amigo de la vente diciendo adelante y damos las gracias por invitarnos a este acto de presentar. La mayoría de ustedes creo que ya nos conocen y si no nos conocen les voy a decir que esta asociación fue fundada en el 2004 llevamos 18 años de nadura y la cuestión de nuestra asociación es recoger de venavente y comarca el froncobre y las tradiciones de venavente. El día más emblemático de nuestra asociación es el 12 de febrero que antaño se celebraba aquí en venavente una feria de ganar y venían las turbias venían de Galicia de León y que habían su ganado y también venían las características pulperas que hacían el pulpo a la cazuela y nosotros hemos recogido esa tradición y hacemos pues un simulacro de lo que se hacía aquel día o aquellos días que duraba la feria duraba tres días y cuando digo nuestra ciudad no sé si yo no soy nacido aquí yo soy nacido en un pueblo a unos 30 kilómetros de aquí y pensé en hablar de los venaventanos como subcategoría proponía hablar de los venaventanos una persona que no es de aquí y lo podemos decir y entonces recordé esas palabras que escribe Leopoldo Adas Clarín Me nacieron en Zamora y con esa frase tan cargada de significado el escritor asturiano describe perfectamente que una persona no es necesariamente de donde nace y que tampoco tiene por qué ser no de donde pase sino que como dice nuestra más perdiente la tengo a decir interioridad una persona es de donde quiere ser es de donde se siente y en ese sentido hay una cosa que me gustaba de esta asociación cuando la escuché es un nombre Amigos de Venaventia y es que en realidad la palabra amigos en latín en la palabra amicus tiene la misma raíz que la palabra amor y en realidad nos encontramos con una asociación que en su propio nombre describe lo que la identifica que es el amor por su tierra el amor por su ciudad el amor por la mente como podemos estar orgullosos de un montón de cosas pero todo ello no es una creación nuestra es una creación de los que nos procedieron cuando nos unimos como pueblo para defender esa tradición potenciar luchar y mirar por nosotros mismos por lo que nos unimos es por reinterpretar lo que somos desde lo que vemos y poder transmitir a quien venga tras nosotros una nueva etapa de un nuevo goberamento y para ello es necesario aprovechar nuestras potencialidades y tratar de minimizar nuestras debilidades en un mundo tan competitivo mucho menos nuestras divisiones así entiendo la labor de una asociación cultural que trata de promocionar defender y potenciar los valores locales de una tierra a la que se ama el resultado lo veremos no si conseguimos conservar una amalgama de costumbres o fiestas inconesas sino si somos capaces de saber llevar a quienes vengan detrás de nosotros nos trabó por esta tierra como decía Mamuno hay un ambiente exterior el mundo de los fenómenos sensibles que nos envuelve y sustenta un ambiente interior nuestra propia conciencia el mundo de nuestras ideas imaginaciones deseos y sentimientos nadie puede decir donde acaba uno donde acaba otro nadie puede decir donde acaba nuestro entorno donde empezamos nosotros mismos nadie puede decir lo importante que es para la configuración de lo que somos todas las personas que no murieron muchas gracias 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 Antonio gracias a la asociación en el de de momento yo como representante de la asociación más antigua de la Ante que existe hoy o una de las más antiguas este año cumplimos 160 años a su asociación cultural recreativa de ocio deseo que esta unidad que habéis empezado sea por lo menos queéis a eso no supeís con breves tenéis nuestro apoyo en todo lo que necesitéis no solamente la asociación amigos de la Ante sino todas las asociaciones de la Ante y Comerca ahí estamos dispuestos a ser círgidos de la Ante para apoyaros en todo lo que necesitéis muchas gracias por su entorno enhorabuena por vuestro agradecimiento gracias vamos a cantar este himno de despedida cuya música fue debida a un músico excepcional José Faldo que es además el director de la Coral de la Menta la beta como digo la tenéis en ese papelito ahí y no olvidemos nunca nunca gritar o estar con nuestro grito de siempre adelante de la beta un músico excepcional ¡Gracias!